a continuación tenemos con ustedes lo que es la prueba de durabilidad del pvc aquí pues para para pues hablar un poco más de por qué dura el pvc es estamos pues principalmente haciendo una prueba de pues dinámica del pvc aquí tenemos lo que es este una un gabinete de baño que pues podemos observar sí que se está derramando el agua no sé si puedan observar con la cámara se está derramando el agua pues esto puede suceder muy seguido si principalmente pues esta etapa lo que es el grifo lo que es el lavabo el lavaplato si se derrama el el mueble o sea lo que es el agua sobre el mueble y este y este mueble pues si es de otros materiales pues se va a podrir con la con la humedad pues ustedes pueden ver que aquí tenemos una prueba de aquí tenemos una pequeña bañera con agua y se está recirculando el agua pero este es un ejemplo que podemos que estamos este pues que estamos pues mostrando que el pvc no le pasa absolutamente nada con la humedad no se pudre sí y aquí vemos todo lo que son las ventajas del producto sí aquí a ver si se puede ver la prueba de durabilidad del producto es que no se pudre el pvc con la humedad o el salitre no anida la termita el comegen o no anida bacteria ya que el producto pues no es poroso como otros materiales como la madera no se hincha ni guarda olores como pues como otros materiales como la madera mdf melamina todos esos son productos subproductos de la madera no requiere el pvc no requiere pintarse ya que tiene un color permanente es ecológico porque evitamos la tala o la tala de árboles indiscriminada y es higiénico porque no anida la bacteria en otras palabras el mono anida ni bacteria y no propaga este enfermedades no es tóxico ya que no contiene plomo es ligero durable y resistente por otro lado es retardante al fuego ya que en caso de un incendio el pvc se autoconsume y en este caso él requiere un mínimo mantenimiento y su limpieza es de agua y jabón sí entonces pues vale la pena resaltar este tipo de ventajas aquí puede se pueden seguir viendo pues el el derramamiento de agua y y pues el pvc recordemos que es un material plástico y rígido que quiere decir que aquí pues a ver si lo podemos obtener lo podemos tener una prueba directa el pvc tiene celdas interiores por dentro cada cada empresa trabaja diferente nosotros le ponemos un refuerzo de pvc este es un este es una bisagra por decir cuando esto esto ven ustedes estos tornillos que existen entonces cuando se estos tornillos atraviesan lo que es este la la lo que es este el el alma que ponemos aquí un refuerzo interior grueso de pvc entonces el producto pues no sé no sé pues no se anda desarmando y este es el remate que ponemos lo pusimos de otro color para para pues propósitos este más muy claros entonces pues como pueden observar el pvc pues no no sé que lo que es su traducción es el policlorudo de vinilio no se pudre y pues ya vieron todas las ventajas y no le afecta nada y es pues 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 el sarro modo termita y pues es sumamente resistente ya sobre este mismo producto sobre el pvc se puede poner hasta granito como pueden observar en cualquier en los otros vídeos que también manejamos entonces con esto pues concluimos lo que es este la lo que es la prueba de durabilidad del pvc esperemos que que pues esté hayan hayan pues esto haya sido muy este pues muy explicativo y muy claro que a la hora de seleccionar un producto pues pues consideren el pvc como como una opción y ya y ya pues como como todo no cada cada empresa pues le pone la calidad o le imprime la calidad que cada pues que requiere el producto entonces pues pues cualquiera de de esos casos pues ojalá nos consideren para para pues solicitarnos cotizaciones y demás gracias por su su atención entonces pues entonces pues bueno